Y a pedido del respetable, hoy abrimos a esta nueva Black Widow de Marvel Legends. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir esta nueva Black Widow de Marvel Legends, la versión del Capitán América y el Winter Soldier. Y como dije, esta es una figura de Marvel Legends de la Infinity Saga Series. Y acá tenemos a Black Widow, Scarlett Johansson. Ahí viene con cambios de mano, efectos, pistolas y miren esas dos cabezas, se ven increíbles. Y el arte de los lados es el mismo que hemos visto en las figuras de Iron Man y Spider-Man. Acá podemos ver el póster de Capitán América Winter Soldier. Entonces, no perdamos el tiempo, vamos a abrir a Black Widow. Y ahí sale la tremenda figura. Se ve muy bien. Hay algunas cositas ahí que tenemos que hablar, que me estoy dando cuenta. Entonces, una vez más, vamos a liberarla de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos esta nueva Black Widow de Marvel Legends, de Capitán América y el Winter Soldier. Y con esta figura definitivamente que vamos a necesitar una de esas bases que mostré en un videíto hace poco. Son de la marca Figures Lab. Las encontré en Amazon. Vienen ahí con tres pegs. Y definitivamente que esta figura las necesita. Los pies son bien angostitos, así que vas a necesitar bastante paciencia si es que la quieres posar, si la quieres parar sin una base. Entonces, acá está Black Widow Scarlett Johansson. Y la figura se ve muy bien en algunas partes. Yo creo que la figura tiene bonitos detalles en todo el cuerpo. Pero definitivamente lo mejor de esta figura es el esculpido del rostro. Está idéntica a la actriz Scarlett Johansson. Me gusta mucho el diseño del traje. Me gusta lo que han hecho con la pintura también. Y creo que en proporciones también la figura se ve bien. Pero el problema más obvio con esta figura es el hueco que le queda ahí entre las piernas. Acá para ser más exactos. Es una lástima porque eso no se ve nada bien. Parece que ahí el peg que conecta las piernas como que está muy largo. Algo ha pasado ahí. De repente si le aplicamos calor podemos ajustar. O si uno tiene experiencia, ahí uno puede cortar y achicar ahí ese peg. Yo personalmente no sé si me voy a atrever a hacer eso. No sé si tengo el tiempo o la paciencia. Por acá atrás esa parte tampoco se ve muy bien que digamos. Y saben qué? No sé si esto lo han hecho a propósito también para darle mejor forma al cuerpo. Para ahí que tenga esa forma de guitarra. Vamos a decir si nos queremos poner de esa manera. Porque en verdad si las piernas estuvieran más juntas de repente acaba sobresalir mucho la parte de la cintura. Pero ahí lamentablemente ese es el error más grande con esta figura. Y como había mencionado también acá los pies están bien angostitos. Ahí lo que han hecho con los zapatos. Que lamentablemente esto crea un problema ahí para posar. Como digo vas a necesitar bastante paciencia porque sí, sí se puede parar la figura. Pero creo que una base como esta te puede ayudar bastante. Y antes de pasar a las cosas que me gustan. Quiero mostrar acá este detalle de esta arma acá. De los lados no salen. Están ahí como de adorno. Y para algunos de repente eso va a ser un problema. La figura viene ahí con un par de pistolas ya. Entonces como que a mí personalmente no me fastidia mucho. No sé, de repente hubiera sido chévere que simplemente esté ahí el hoster, el estuche. Pero bueno, eso de repente es otro problema para algunos coleccionistas. Entonces, aparte de todo esto, esta figura se ve muy bien. Como digo, especialmente en el rostro. Miren esos bonitos detalles y pintura en los ojos, la nariz, la boca. Y también por supuesto el cabello. Que ahí tienen también unos diferentes tonos para hacerlo más dinámico. Y el rostro, como dije, está idéntico a Scarlett Johansson. Pero creo que esta otra cabeza está mucho mejor. Se parece aún más a la actriz. Como dije, me gusta mucho lo que han hecho con la pintura negra. Y la figura tiene ahí algunos detallitos en el traje. Como pueden apreciar ahí. Miren acá en la bota. Hay como unos straps acá. Hay algunas partes con relieve. Acá en los muslos obviamente tenemos acá estos detalles con correas. Ahí para el holster, para el estuche de la pistola. Acá también hay un poco de relieve, de textura. En estas partes de acá adentro. Ahí en la cintura y el abdomen también vemos un montón de detalles. Hay correas, cierres. Por acá atrás también vemos ahí algunos detalles. Por acá la correa. Ahí vemos un poco de textura. Acá el brazo no tiene muchos detalles. Simplemente acá en la muñeca que tiene ahí su arma. Y también tiene un bonito detalle ahí con textura. Ah, miren ahí ese detalle en el hombro. El símbolo de Shield. Se ve muy bien, se agradece. Y acá en el otro hombro no lo tiene. En verdad si decides ignorar esta parte acá del problema que tiene acá. Yo creo que la figura está muy muy bien. Especialmente ahí con ese esculpido de rostro. Yo pienso también que esta figura se va a dejar posar decentemente. Entonces ahí definitivamente que se va a ver mucho mejor. Esta es la última vez que la van a ver sin una base esta figura. Está ahí en sus casi casi 6 pulgadas exactas. Que vienen a ser ahí sus 15 centímetros. ¿Saben qué? El problema más grande es esto de los pies. No es esta parte de acá. Pero bueno, igual se va a ver chévere ahí con el resto de las figuras. Entonces vamos a ver qué tal se mueve acá esta Black Widow. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí puede girar. De repente, uy, de repente este cabello. Y acá va a fastear un poco para mover. Miren acá cómo entra ahí el cabello en esta parte de acá. A ver, ahí para adelante, para atrás. Tampoco no podemos hacer mucho movimiento cuando tiene este cabello. Pero acá el cabello no impide ahí el movimiento del brazo. La figura no tiene articulación mariposa. Si tenemos acá articulación en el bíceps, tenemos doble articulación en los codos. Y acá las manos, ahí pueden girar. Y podemos hacer este movimiento. Acá el otro lado, obviamente es lo mismo. O sea, prácticamente en vez de hacer esto, puede hacer esto. Acá en el torso podemos girar acá el pecho. Puede ahí pivotear. No hay articulación en la cintura. Tampoco la figura tiene un up crunch. Acá las piernas. Ahí es lo máximo que podemos ir. Lo máximo que puede hacer ahí el split. Y para adelante. Ahí. Miren ahí esa pierna. Y para atrás. Ahí es lo máximo que da. Tenemos acá articulación en la parte superior del muslo. Y doble articulación en la rodilla. No hay articulación en la bota o la canilla. Simplemente acá podemos mover el pie. Para adelante, para atrás. Ahí para las zonas laterales. Ahí puede girar también. En las pelis de Black Widow es bien agilita. Entonces como que me han decepcionado un poco las articulaciones de esta figura. Pero lo que más me ha decepcionado es que la figura no se puede parar bien. También por esos pies que están ahí bien angostitos. Entonces la figura ahí nos trae un par de manos haciendo puños. Ahí también se ven muy bien. Tenemos los efectos ahí para las armas en las muñecas. Y nos mandan ahí un par de pistolas que tienen ahí algunos detallitos. Pero lo mejor de todo es este otro esculpido con el cabello más corto. Y esto sí se ve espectacular. Desde la pintura, los detalles en el cabello. Y miren ahí esos ojos. Esa nariz, esos labios. Estoy sosteniendo la cabeza de Scarlett Johansson. Y entonces acá tenemos a Black Widow ahí sosteniendo sus pistolas. La tenemos ahí en la pose del póster de Capitán América y el Winter Soldier. Y sí, se ve decente de esta manera. Y otra cosita acá que es lamentable. Es que las manos ahí lamentablemente no pueden agarrar bien la pistola. El dedo índice no entra bien ahí en el gatillo. Es otra pequeña fallita. Es una lástima eso. Pero igual ahí las puede sostener muy bien. Entonces ahí le hemos cambiado de cabeza. Y wow, se ve increíble de esta manera. Esta cabeza ahí con el pelo corto permite mejor movimiento. Y de esta manera la figura se ve muy bien. Y ahí le hemos puesto sus efectos en las muñecas acá a Black Widow. Y también se ve súper cool. Se ve toda una varas de esta manera. Mira, entonces acá tenemos a Black Widow al lado de mis otras versiones de Black Widow. A la mano derecha la tenemos al lado de mi única otra versión de Black Widow de Scarlett Johansson. Esta si no me equivoco es la versión de la película Black Widow. Me gusta mucho el diseño del traje de esta figura. Y también nos damos cuenta que esta figura no sufre ahí de ese hueco que tiene entre las piernas. Pero lamentablemente el esculpido del rostro no es tan bueno. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de otras versiones de Black Widow. Pero de los cómics. Esta Black Widow de acá de la esquinita. Es la Black Widow que vino con su moto. Definitivamente es la que tiene un diseño muy muy sencillo. No tiene buenas articulaciones. Creo que lo único bueno de esta figura es que vino con su moto. Y bueno, también que se puede parar sin necesidad de una base. Y luego al lado de esta nueva figura de Black Widow tenemos también una nueva versión de Black Widow de los cómics. Que salió hace un par de meses. Y esta figura si es increíble. Especialmente por todos los accesorios que nos trae. Nos trae varias armas. Nos trae tres cambios de cabezas. Varios cambios de manos. También tiene buenas proporciones. Se puede parar sin necesidad de una base. Creo que también hicieron buen trabajo con los esculpidos de los rostros. Creo que esta figura la considero superior a esta nueva versión de Black Widow de Scarlett Johansson. Pero solo por un pelito. Porque simplemente esta nueva figura tiene un esculpido hermoso. Es idéntica a Scarlett Johansson. Y bueno, no se puede negar que sí hicieron un gran trabajo con este nuevo esculpido. Entonces ahora acá tenemos a Black Widow. Al lado de otras figuras de otras franquicias. Otros universos, otras marcas. Personajes femeninos que también son icónicos. Y por último acá tenemos a esta Black Widow. Al lado de otras figuras de Marvel Legends. Algunas figuras son de los cómics y algunas son del UCM. Entonces acá tenemos a Black Widow de Marvel Legends. De Infinity Saga Series. La versión de la película Capitán América y el Winter Soldier. Y esta figura por supuesto que vale la pena. Me ha gustado mucho. Creo que vale la pena simplemente por el buen trabajo que han hecho con el esculpido. Voy a dejar pasar esos problemas que son problemas grandes en mi opinión. Especialmente lo de los pies. Pero como dije también me gustan mucho las proporciones. Los detallitos que tienen todo el traje. Y la pintura también. Si eres fan de Scarlett Johansson. Si eres fan de la película Capitán América Winter Soldier. Si estás completando las figuras del UCM. Por supuesto que te recomiendo esta figura al 100%. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.